Con su permiso, diputado presidente, honorable asamblea, amigos de la prensa, público en general, muy buenas tardes. El alcohol, enemigo de las familias, de la salud y de la vida. El 15 de noviembre, día mundial sin alcohol, una fecha que nos llama a la reflexión y a la conciencia, no sólo por ser una enfermedad, más bien es un peligro y un enemigo de la sociedad. De acuerdo a datos estadísticos del Centro Nacional de Prevención de Accidentes, Senapra, el porcentaje de enfermos de alcoholismo va en aumento, afectando principalmente a mujeres y jóvenes mismos que inician el consumo desde los 12 años y medio. Además de ser una de las principales causantes de enfermedades tales como la cirrosis, coma etélico, problemas cardiovasculares, cáncer de estómago, garganta, laringe, etcétera. Esto sin mencionar los efectos colaterales dentro del núcleo familiar, como lo es la violencia, el maltrato y por ende la crisis económica familiar y el incremento de parejas divorciadas. Pero lo más grave es que esta enfermedad causa 20 mil muertes al año, 300 jóvenes pierden la vida cada semana, 700 mil son hospitalizados y entre 35 y 40 mil personas quedan con una discapacidad por accidentes relacionadas con el alcohol. Y esto se lo debemos a quien de manera irresponsable decide conducir en estado inconveniente, principalmente los días jueves, viernes y sábado, siendo nuevamente los jóvenes los más vulnerables lo anterior con bases realizadas por el Senapra. Basta recorrer las cifras de la Organización Mundial de la Salud, siendo 2.5 millones de personas que fallecen al año a causa de consumo de alcohol. Por ello, la implementación del programa alcoholímetro preventivo es solo una de las tantas acciones que debemos fortalecer para disuadir a nuestros jóvenes que no conduzcan alcoholizados. Asimismo, impulsar que cada una de las empresas que venda alcohol tenga un alcoholímetro que permita tener la prevención antes de subirse a un vehículo. Si bien Chiapas es reconocido por su legalización severa, penalizando con cárcel a quien conduce en estado de veredad, también es cierto que podemos hacer aún mejor las cosas, fortaleciendo una ley de prevención y disuasión de los delitos que puedan incurrir cualquier persona bajo los efectos del alcohol. Ante esta realidad, la fracción parlamentaria del PAN y la Comisión de Protección Civil, que me honro en presidir, promoveremos e impulsaremos políticas públicas sociales que den al poder ejecutivo lo necesario para erradicar y abatir de manera gradual esta enfermedad, a través de la gestión de mayores recursos destinados a campañas de prevención, readaptación social y servicio de salud. Asimismo, como legisladora, exhorto de manera respetuosa a los 122 ayuntamientos a cumplir y respetar las leyes vigentes en el Estado, que regulan la venta del consumo de alcohol y a restringir y ordenar los espacios de venta excesiva de alcohol y, sobre todo, no permitir la venta de este producto cerca de cualquier centro educativo, de recreación y religioso de cualquier denominación. Dicho esto, y ante una sociedad que demanda respuesta de ayuda a los sectores más desprotegidos por este fenómeno, no sólo manifiesto mi preocupación, también la intención de contribuir al combate de esta enfermedad. Estoy convencida que vale la pena luchar por una sociedad sana, con valores y con oportunidad que carece, que garantice el crecimiento de las familias, a través de un debate con las diferentes corrientes que nos permitan legalizar y legislar y construir acuerdos en beneficios de los y de las chiapanecas. Por ello, mi compromiso ser y será una constante luchadora para abatir y contrarrestar el alto consumo del alcohol, ya que como madre de cuatro hijos, esposa y servidora pública, es un tema que me preocupa y me ocupa en esta legislatura. ¿Es cuánto, señor presidente?